Liz Avanzini es una participante de Shadow Brasil Gospel 2024, esta recomendación me la hizo Anderson Silva, me dijo que tenía que reaccionar a esta canción Lamento de Israel, me dijo que me iba a sorprender muchísimo, así que si les parece vamos a verlo juntos. Ya saben que para no tener inconvenientes con derechos de autor vamos a segmentar y analizar poco a poco. Cuando en cativeiro te levaram de Señor, y sus sacerdotes franquivaban de aflición, fue como morrer de vergonha y dolor, caminhaba triste el pueblo fuerte del Señor. Uy, bien. Primero la dulzura que tiene en la voz, una regularidad increíble, lo que nos habla de un soporte de aire, de un apoyo muy controlado, y lo que acaba de hacer con este melisma súper ágil, que vamos a volver a oírlo y seguir desde ahí. Música 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 ¿Cómo pasó a esa voz de cabeza impecable? Música 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 Chicos, esa escalera melismática que acaba de hacer es dificilísima. Tiene un trabajo ahí detrás monumental. Voy a volver un segundo. Música 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 esperando esto wow wow estaba pensando en lo maravillosa que es la canción y el arreglo increíble que tiene y me sorprendió con esto chicos es increíble voy a volver un segundo porque quiero chequear en piano lo que acaba de hacer acaba de tocar un mi 5 en este belting al olar a Fabián una locura lo que está haciendo chicos miren compararla con Lara Fabián a ese nivel me llegó la cabeza es impecable lo que está haciendo realmente es una belleza es una belleza oírla si les está gustando el video por favor déjenme su like comentario y suscríbanse que así me ayudan muchísimo growl utilización de growl para cerrar ahí con ese final unas compresiones muy finas que está haciendo muy controladas intencionales está quedando hermoso lo que está haciendo realmente es muy consciente de su aparato fonador mismo los gestos que está haciendo estamos viendo estas aperturas es muy consciente de todo lo que está haciendo es una belleza verla y de oírla ni hablar ¿no? veíamos ahí a uno de los jurados ingerir líquido es raro durante una performance de uno de los concursantes verlos ingerir pero imagino que se le secó la boca de los nervios un enemigo sin libertad la facilidad que tiene para cambiar de registro ¿no? como pasa de pecho cabeza voz mixta tiene un control absoluto wow y el arreglo chicos no sé si la versión es de ella pero es impecable es majestuoso que cosa increíble que cosa increíble total increíble primero quiero compartir algo que creo que es muy importante increíble chicos canción bellísima bellísima y una ejecución maravillosa gente no puedo encontrar en internet la edad que tiene Liz si alguien me lo sabe decir me lo dice porque no puedo creer realmente no puedo creer lo que acaba de hacer me encantó conocerla muchas gracias Anderson por esta recomendación ya saben que si quieren que reaccione a Másilis o a cualquier otro participante de Shadow Brasil Gospel me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo si aún no me dejaron su like y comentario es el momento de hacerlo que así me ayudan mucho a seguir creciendo en el canal lo mismo dándole click al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suban nuevos videos también pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música chao